Música Que onda mi rosita hermosa nos encontramos en Yutecoso, Cuauhtémoc, Santa Lucía, Monteverde Venimos a grabarle la fiesta en honor a la Virgen de Dolores Se celebra el 30 y 31 de marzo y de igual forma el primero de abril Es el sexto viernes de cuaresma y aquí se encuentra la iglesia Vean nada más, está muy bonito, está adornado Yo me subí en lo alto para que ustedes puedan presenciar lo que es un poco de esta comunidad tan hermosa Y pues acá también ya están dando de comer, es más ya llegamos tarde nosotros Pero ahorita vamos a ir para que nos den un taquito Acá está el auditorio, acá están los puestos De igual forma acá está la agencia Y vean esa naturaleza tan perfecta que Dios nos regala Así es de que espero que ustedes me acompañen en este recorrido que les voy a traer Ahora vamos a entrar aquí en la iglesia Y bueno vamos a entrar de este lado, vean Se ve muy increíble Vamos a ver como adornaron Estamos en el 31 de marzo Y pues vamos a entrar con todo respeto de este lado Wow, es una iglesia muy bonita Que se celebra a la Virgen de Dolores Vean nada más No sé si la misa ya pasó o no Pero les voy a grabar ahorita mientras no hay gente Y aquí está la Virgen Vean qué hermosa A esta Virgen es a quien se le ahorra Aquí en Yutecoso Es la Virgen de Dolores Su iglesia así está La de Yutecoso Coctemo Santa Lucía Monteverde Vean Es una maravilla Saludos a todos los que se encuentran fuera de su pueblo Que mediante este medio ustedes pueden ver Cómo está la fiesta Pues nosotros vamos a seguir grabando Y aquí creo que se van a quemar toritos Vean nada más Vean, aquí están los toritos Se van a quemar los toritos más al rato Y así Vean nada más Y es así Buenas tardes Y bueno vamos a ir a lo que es aquí en la comida Vean aquí hay asientos y todo Y pues ahora vamos a ir Ya llegamos un poco tarde Y vamos a degustar Lo que es un poco de mole A ver Buenas tardes Buenas tardes ¿Tiene todavía mole? Sí Estoy grabando un video para Facebook Sí Sí ¿Vas a comer? Sí porfa Ya llegamos tarde Solamente yo Sí Y aquí está el molito Vamos a comer ahorita Y pues Qué rico vamos a comer Bueno me voy a sentar de este lado ahorita Aquí es donde se puso la Mayordomía se le dice Y pues ahorita ya Vamos a ir a lo que es En la agencia Y también le vamos a hacer Tomas aéreas Para que ustedes Logren a ver Aprovecho Así que andamos aquí En Yutecozo Gracias Vean nada más Aquí está el rico mole Y ahorita lo vamos a probar Y hay frijoles también Lo que no puede faltar Mmm Qué rico mole Mmm Es de borrego O de vaca No sé Todavía no distingo bien los sabores Pero sabe buenísimo Bueno Yo voy a comer Y ustedes Deseenme provecho Porque ahorita Continuaremos con el video Ahora sí ya empieza la procesión Aquí en Yutecozo Con la Virgen De Dolores Ahí vemos aquí A las personas Que van En la procesión Vean Así Se encuentra acá En la fiesta Aquí vemos a las personas Que cargan los Toritos Igual a la Virgen De Dolores No se escucha el cohete Con el Fuß Uy Uy Número Número No se escucha el oxygen ¿Y tu drum? Aquí. ¿Ya lo agarraste? ¿Ya lo agarraste? Sí. Te digo que esto es bien observado, sí. Nada más que los cohetes que echan, puede que, mejor así. Sí. ¡Woo! ¡Woo! ¡Está bueno! Está bonito. ¡Está bueno! ¡Woo! ¡Ya! 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 Mientras grabamos este lado, la cartera, lo podemos ver, que al parecer es nueva. Está muy movimentado. Vean. Un atardecer espectacular. Se ve muy, muy bonito. No sé a dónde se van a dirigir ahorita. De este lado, yo creo. De acá. Bueno, nosotros vamos a seguir caminando más para mostrarles la calle. Vean nada más cómo está. Para todos aquellos que están fuera de su pueblo, para que vean cómo ha cambiado Yutecoso. Está muy, pero muy bonito. Siempre los pueblos me gustan más a mí, porque te sientes en casa, te sientes libre y te llena de paz. Y, en cambio, en las ciudades, pues, ahí, pues, nos sentimos más estresados y así. Vean. Y aquí también ya adornaron de este lado así. Se ve muy bonito. Estas casas están increíbles. Muy padre. Acá atrás ya viene la procesión. Y, pues, nosotros estamos recorriendo las calles de Yutecoso Cuauhtémoc. Vean. Aquí ya pavimentaron de este lado, igual de este lado. Vean qué panorama se ve de acá. Neta que se ve increíble. Neta, neta que se ve muy bonito. Espectacularmente hermoso. Y allá viene la procesión. Allá viene la procesión. Saludos. Y aquí así se ve. Muy bonito. Muy bonito. Y vamos a caminar de este lado. ¿Cómo se logra ver? Tenemos aquí un carro que lleva rastrojo, pues, vaya. Para las vacas, yo creo. Vean. Así está el pueblo de Yutecoso. Ahora vamos a ir de este lado. Ya se escucha el cohete. Vamos a ir de este lado para que conozcan también esta calle. Y así se logra ver. Y así se logra ver. Vean. 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 Acá está la clínica. De este lado. Y así está. Hace un poco de frío. Aquí. ahora de aquí les voy a mostrar cómo se ve también este lado, vean, esta calle se ve muy bonito se ve muy bonito, se ve como Taxco Guerrero vean, nosotros venimos acá y pues ahorita vamos a echar volar otra vez el dron para que ustedes observen saludos a todas las comunidades vecinas de este lugar para los de Santa Lucía Monteverde, para los de San Andrés Cabecera Nueva Reyes Aldama, Santa Cruz y Tumbugia, para Tlaxiaco igual para todas esas comunidades y municipios y pues aquí me encuentro a un perro un perro machín vamos a ir un rato ahora de aquí está la agencia vamos a caminar un rato de este lado donde están las puestas para que ustedes logren apreciar que estamos de fiesta pues vaya me voy a dar una vuelta todo acá y pues ya vean así está y así seguimos acá en el recorrido bueno bueno racita hermosa solamente era eso lo que yo les quería compartir y espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en un próximo video un saludo un saludo un saludo y nos vemos en un saludo